Nuevamente estamos aquí para comentar temas que consideramos que hay que verlos desde una óptica distinta. Quiero hablar el día de hoy del contrabando. El contrabando es uno de los problemas que más afecta a los sectores formales de la economía. Obviamente afecta a la estructura económica, ya que es un comercio ilícito y afecta al país porque no se pagan los aranceles que corresponden o los impuestos que corresponden a la importación de bienes, materias primas, equipos y demás. ¿Cuál es la causa del contrabando? Yo creo que hay que atacar los problemas de raíz, no darle paños de agua tibia. El primer problema del contrabando es, uno, prohibimos el ingreso de productos que no fabricamos localmente. Dos, restringimos el ingreso de productos que si bien pueden ser fabricados localmente, el costo que tiene de ser fabricados en el Ecuador es muy alto. Y el tercero, si muchas veces se da por medidas políticas o por presiones políticas en la cual restringimos el ingreso de productos, sin embargo, estos sí están disponibles a mucho más bajo costo. Al final del día, lo que tenemos es una realidad costo-beneficio. Y si bien el contrabando está como comercio ilícito y así debe ser considerado, este se fomenta porque hay un sector de la economía que está dispuesto a adquirir productos provenientes del contrabando porque le generan un ahorro a su bolsillo y realmente más están preocupados del ahorro que del origen del producto. Definitivamente es preferible buscar lo que se produce localmente o lo que está dentro del comercio legal donde se están cumpliendo las normas y regulaciones. Pero entonces, si es que el problema del contrabando es un problema económico de lo que cuesta producir afuera y lo que cuesta producir en el Ecuador, ¿cuál es la solución? Siempre se puede decir que militaricemos las fronteras o mejor aún, pongamos un muro de 15 metros de alto que cierre completamente las fronteras para que los productos de fuera de contrabando no puedan ingresar. La realidad, si ponemos ese muro, es que los productos del Ecuador tampoco podrán salir o que en las puertas de entrada o de salida, el incentivo a la corrupción para que las puertas abran en dijas y entren productos será muy, muy atractivo. El Ecuador tiene problemas estructurales en materia de costos de producción. Ataquemos los costos de producción y en ese aspecto creo que hay cosas que se están haciendo y son positivas y que se las ha venido diciendo por años. Bajemos aranceles, bienes de capital, materias primas, bienes de consumo que no se fabrican en Ecuador. El caso de los vehículos es muy interesante. Por el acuerdo comercial con Europa, el arancel de vehículos ha ido bajando de vehículos europeos, pero a los vehículos que se maquilaban aquí en el Ecuador venían los CKD, los kits para construir vehículos y hay un aporte nacional también. Esos venían al Ecuador y le poníamos aranceles. ¿Para qué? Si es que esos kits venían a generar mano de obra local. Les poníamos aranceles para que compitan de forma desigual con lo que viene de fuera armado. ¿Qué tan absurdo puede ser eso? O, por el otro lado, tenemos trámites tan engorrosos, tan largos, tan tediosos, que aparentemente para lo único que sirven en su gran mayoría es para justificar una burocracia, para justificar cargos en diferentes puestos de trabajo. Ese tipo de cosas hay que atacarlas y se lo está haciendo. Se están bajando aranceles, se está buscando reducción de trámites, pero todavía tenemos que mejorar en muchos ámbitos producción y productividad. Necesitamos mejorar la producción, bajar los costos, ser más eficientes, buscar mejorar productividad con los mismos recursos por poder producir mucho más. Eso nos va a permitir ser más competitivos, tener productos que tengan menos costo de producción, en donde ya nos vayamos acercando al precio de los productos que vienen de fuera. Estoy escuchando ya esas voces que me dicen, pero es que, Rodrigo, hay otros lugares del mundo donde los costos de mano de obra son irrisorios. Y así es. Y sin embargo, tenemos empresas que sí están compitiendo. Ya no hablo de sectores. ¿Qué están haciendo esas empresas? Están buscando diferenciación. Sí, yo puedo conseguir una, hasta pronto, un producto importado o contrabandeado muchísimo más barato de lo que me cuesta producir aquí. ¿Qué ventajas me da el que se produce aquí contra el que viene de fuera? Eso es lo que hay que ir identificando y eso es el camino. Más muros, más policías y más militares no es la solución al contrabando. Al contrabando hay que atacarlo de raíz, mejorando costos de producción, reduciendo trámites, reduciendo burocracia, muchas veces innecesaria y esa no tiene que reducirse necesariamente en puestos de empleo. Se puede dar otras funciones donde más bien, en lugar de bloquear los temas productivos, favorezca los temas productivos y podemos acercarlos más bien. Si somos más competitivos, a que los productos del Ecuador, en lugar de estar buscando protecciones para competir con lo que viene de fuera, estemos buscando mecanismos de exportación para competir y abarrotar los mercados internacionales. Pequeños, medianos, qué mejor, mucho más grandes. Un gusto saludarles, estimados amigos.